Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con nuestro invitado de hoy, el diputado por la unidad, por Primero Justicia, Julio Borges. Bienvenido. Gracias Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por el siguiente contexto. Hay empresas intervenidas, ocupadas temporalmente. Hay directivos y propietarios privados de libertad, en averiguación. Y el presidente Maduro va más allá de la tesis de la guerra económica y dice adicionalmente que hay todo un plan orquestado con influencia exterior, particularmente de los Estados Unidos, para ir directamente a un golpe de Estado. ¿Qué análisis tiene Julio Borges en torno a esta situación? Mira Eduardo, el problema de Venezuela, y tenemos que entenderlo todos con claridad, es el problema de una economía que está paralizada. Paralizada en el sentido que no está produciendo nada. Y eso es algo que tenemos que entenderlo todos. Venezuela hoy no está produciendo nada. Y todo lo tiene que comprar afuera. Lamentablemente, en lugar de haber aprovechado todo lo que significó la entrada del petróleo para generar empresas que produjeran carabotas, que produjeran medicinas, que produjeran ropa, que produjeran repuestos de motos, en lugar de aprovechar ese dinero para sembrarlo y crear progreso y empleos y marcas venezolanas, ese dinero se fumó, hoy no está. Entonces, se cae el precio del petróleo y nos encontramos con una economía que no tiene gasolina para andar. Entonces, lo que antes comprábamos con el petróleo, ya no lo tenemos. Entonces, el gobierno, frente a esa realidad, en lugar de ver cómo hacer para que Venezuela produzca productos venezolanos y marcas venezolanas, elige el peor camino, se come la flecha, va en contra de todo lo que significa lo lógico. Y lo que hace es tratar de perseguir, de reprimir, de meter preso a la gente, de controlar, y eso al final es tratar de apagar un incendio con gasolina. Es lo peor que puede hacer. Yo quiero recordarle a Venezuela que hace, ¿cuánto? Un año más o menos, un poco más, el gobierno tomó unas medidas con DACA y se llamó el famoso DACAso. La gente estuvo contenta 24 horas y triste hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer un mecanismo en el cual se produzcan muchos más productos o se traigan o se vendan o abran comercio, lo que hizo fue simplemente arruinar las tiendas DACA y hoy DACA no existe. Y tú ves como los precios más bien han subido porque no se consiguen productos. Yo estaba viendo hace poco el anuncio de una tienda grande en Venezuela, hace tres años. Hace tres años un microondas, Eduardo, costaba 500 bolos. 500 bolos costaba un microondas en macro hace tres años. ¿Cuánto cuesta hoy? Millones de bolívares. El otro día estaba viendo una grifería que costaba, en una de estas tiendas también, grandes, está costando 25.000 bolos. Es decir, con lo que antes compraba 50 microondas hace tres años, hoy compras una grifería. ¿Cuál es el origen de todo eso? Que el modelo económico no funciona porque no se está permitiendo que los venezolanos produzcan, sino que el gobierno lo que hace es la guerra contra el sector privado. Ahora, Julio Borges, ¿cómo desglosar dentro de un mismo escenario lo político y lo económico? Este es un año electoral, elecciones muy importantes en las parlamentarias. El presidente, en memoria y cuenta, acaba de anunciar unas medidas económicas y viene tomando otras decisiones. No se han decidido. Fíjate, se decide, por ejemplo, que solamente se podrá expender en presentación de harina, lo que utiliza la gente para hacer sus arepas y otras cosas. Harina de maíz precocida. Harina de maíz precocida, el color blanco, el maíz blanco. Entonces, o de un solo tipo sin, como decía el presidente, sin colores. Sí, sí. Pero fíjate tú, es un caso interesante, Eduardo, porque el gobierno actual, el gobierno actual es dueño de la mayoría de las fábricas de harina de maíz. El gobierno tiene cerca de ocho marcas distintas que son propiedad del gobierno y tú no las consigues en ningún lado. Entonces, ¿por qué castigan a los de Farmatodo? Supuestamente porque están haciendo las cosas mal. Y toda la cantidad de fábricas en el gobierno donde no hay productos, que el gobierno es dueño de las marcas. Ocho marcas de harina de maíz son del gobierno y no se consiguen en ningún lado. Están paralizadas. En diciembre el gobierno intervino a la Corporación de Alimentos del propio gobierno porque está lleno de corrupción y están paralizadas todas las marcas. No se produce nada por parte de las marcas del gobierno. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es sincero y decir la verdad. El gobierno en este momento tiene la mitad de la producción de alimentos, son los que importan los alimentos, son los que siembran, son los que distribuyen y lo que busca entonces es echarle la culpa a los otros. Por ejemplo, cuando ellos tienen todo el control. Por eso para mí la solución es muy simple, pero significa cambiar de modelo. Y el gobierno tiene que tener la voluntad de cambiar de modelo. La solución es trabajar con el sector privado. ¿Cómo se logra eso? Te puedo ponerme el ejemplo. Las tierras que hoy están en manos del gobierno, vamos a abrirlas para que estén los pequeños y los medianos productores produciendo alimentos venezolanos allí. Esas tierras están ociosas, no están produciendo. Temas como agroisleña, que lo nacionalizaron, ahorita se llama agropatria y es un fracaso. Volvamos otra vez a que lo maneje el sector privado y los productores. Hagamos que todas estas plantas que tiene el gobierno se le den a los sectores productivos para que produzcan y no estén paralizadas. Hagamos que el sector privado tenga confianza para invertir. Pero si yo tuviera hoy plata para invertir, Eduardo, y quisiera abrir una farmacia, yo me lo pienso un millón de veces. Porque si tú en Venezuela, por abrir una farmacia que le presta un servicio a la gente, vas a terminar preso, como está pasando con la gente de Farmatodo, que al final lo que hace es trabajar, entonces al final nadie va a abrir puestos de trabajo, nadie va a invertir, nadie va a producir, nadie va a permitir que se genere empleo, y quien pierde al final es el pueblo. Perdemos tú, perdemos yo, pierden los jóvenes que no tienen empleo, pierde la gente que no tiene los productos. Farmatodo, por ejemplo, no solo está en Venezuela, está en Colombia y está en otros países. ¿Por qué no hay problemas en los farmatodos allá y si hay problemas en los farmatodos acá? ¿Por qué la gente de Farmatodo va a querer crear una empresa para que no produzca? O sea, ¿quién se mete en un negocio para no producir? Entonces el gobierno al final no está diciendo la verdad. El problema en el fondo es que el modelo económico no funciona y lamentablemente es un modelo que lo que lleva es que no se produzca en Venezuela lo que hoy deberíamos producir. Todos los países de la región, los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, están siendo campeones en producir alimentos, campeones en producir ropa, campeones en producir medicina. El único que se está comiendo la flecha, lamentablemente, es Venezuela. Y lo que tú me preguntabas, yo estoy convencido que la elección de la Asamblea Nacional es la mejor oportunidad que tenemos para crear un contrapeso en Venezuela y poder lograr, con el apoyo de todos los venezolanos, cambiar de rumbo y tener una economía moderna, una separación de poderes modernos en Venezuela, protección de los derechos humanos y un contrapeso a quienes tienen todo el poder en Venezuela. Ese es nuestro reto este año 2015. ¿Cómo puede estar el entusiasmo de la gente ocupada y preocupada por muchísimas razones en el camino hacia esas parlamentarias que entienda cuál es la importancia y que acepte, comprenda, crea el mensaje de un llamado a votar que tenga un rendimiento más allá de una contienda electoral? Seguro, porque la crisis que tiene Venezuela, y ahí es donde está cometiendo el gobierno un error, amerita que se convoque al país entero, que se llame a todo el mundo para que juntos podamos salir de esta crisis. El gobierno no hace eso, sino que se mete en esa calle ciega radical que lo que hace es empeorar las cosas. La única oportunidad que en este año 2015 tenemos de poder opinar todos los venezolanos sobre si queremos este caos o queremos cambiar de camino a una economía moderna, a una democracia que funcione de verdad, es con la elección de la Asamblea Nacional. Y estoy seguro que esa mayoría abrumadora de venezolanos que quieren un cambio van a acompañar a quienes representan una situación. ¿Cuál sería ese cambio? ¿De qué manera se produciría? Son muchas cosas. Por ejemplo, tú con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional podrías tener, un caso concreto, fuera de la cárcel a los presos políticos. Tú podrías llamar a los ministros de la economía a que rindan cuentas sobre dónde está la comida que se ha importado, por qué se pudre la comida en los puertos, que rindan cuentas de por qué nos están dando en este momento los estímulos para la producción nacional. Se podría aprobar la ley que está engavetada desde hace años en la Asamblea, que es una ley que ha propuesto primero justicia para estimular la producción nacional. Con la mayoría en la Asamblea Nacional tú podrías hacer que esas tierras que hoy están ociosas, que son 4 millones de hectáreas, pasen a la producción de alimento. Es decir, cambiar este modelo que es una fotocopia mala del modelo cubano y lograr en Venezuela un país abierto, moderno, donde haya más bien sobra de trabajo, donde los jóvenes puedan soñar con trabajos diferentes y no una Venezuela donde los jóvenes lamentablemente sueñan con irse del país. Eso le podemos poner un parado con la elección de la Asamblea Nacional y crear un contrapeso y que el país pueda decidir un camino distinto a este modelo que fracasó y que el gobierno en lugar de tener la humildad de convocar al país para hablar, para cambiar, para transformar, sigue metido empecinadamente en una calle ciega que lo que hace es agravar los problemas. Hay tiempo para el diálogo. Siempre hay tiempo para el diálogo. Siempre. Y creo que mientras los problemas del país sean más difíciles, en la medida en que haya una agenda concreta y unos temas concretos sobre los cuales lograr cambios, el diálogo siempre será importante. Por eso yo creo que quienes están en el poder, su primer deber es convocar al país. No para meterlos presos, no para perseguirlos, no para militarizar las tiendas y las colas, sino para ver cómo Venezuela se convierte en una verdadera potencia productiva. Que no tenga que pasar la humillación de pedir prestado afuera o de tener que pedir comida afuera, sino que más bien sea un país que como potencia puede incluso venderle a otros países comida. Lo hemos hecho en el pasado. Antes nosotros le vendíamos a otros países café, hoy no producimos café. Antes le vendíamos a otros países arroz, hoy no producimos arroz y le compramos el arroz a los Estados Unidos. Ahorita ni siquiera la arepa venezolana es venezolana, el maíz es mexicano, el pabellón no es venezolano, la carne ni siquiera es venezolana. Ese es un drama que tenemos que cambiar radicalmente hacia un país que produzca empleo, que produzca riqueza, que produzca marcas venezolanas y que permita que tengamos tantas marcas que la gente no tenga que hacer cola. Que yo pueda comprarme el pañal, Eduardo, que me dé la gana en el momento que me dé la gana, cuando yo quiera y que tenga muchas marcas para escoger el pañal que yo quisiera o el desodorante que yo quiera o la comida que yo quiera. Eso es una libertad que la tienen todos los países de América Latina. El único que está comiéndose la flecha es Venezuela y no es justo porque Venezuela podría ser el líder económico de la región y hoy está a la cola como el país más arruinado, más paralizado, más corrupto y eso tiene que cambiar y la buena noticia es que cada venezolano tiene este año la oportunidad de dar ese cambio en el país. Ya para cerrar, se agota el tiempo dentro de la unidad a qué se dedican los dirigentes hoy en día. No solamente en la perspectiva electoral, cómo está ese clima que ustedes describen es plural con distintos liderazgos pero hay una directriz en particular. Nosotros como Primero Justicia nos dedicamos a tratar de llevar este mensaje que te estoy dando hoy que es un mensaje de cambio, de progreso, de nueva economía, tratar de llevarlo a todos los rincones del país con volante, en las redes, casa por casa y es un trabajo de hormiga que lo hacemos con muchísimo gusto porque estamos construyendo con la gente ese cambio y dentro de la unidad tenemos el reto también de tener una plataforma única que tiene que construirse próximamente con las primarias y con los acuerdos para enfrentar esa elección de la Asamblea Nacional y poder lograr ese cambio democrático que quiere el país. Gracias por esta visita. Gracias Eduardo. Gracias por la invitación. Que se repita. Seguro que sí en el corto plazo. Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional por la unidad.